Ahora, me encantó porque al principio Federico, ¿se acuerdan cómo se llegaba a hacer bailando? Sí, sí. Que la imagen de ayer le se puso en pelotas, se tiraba cerveza, faltaba nada más un guascazo de loco. No sé, es una cosa. Pero de verdad, me encanta en televisión la... Pará, pará. El honor... El honor en televisión... Sí, perdón por la palabra, no, no, soy una bestia. El honor en televisión dura lo que dura, dura el contrato. A ver, le empezó a gustar. Pero ya le gustaba. Ya le gustaba. Ya le gustaba. Ya le gustaba. No te lo he hecho a vos un día. Te le gustaba. Yo te dije a vos un día, está como los... Danzos de vuelta a carrera ahí arriba de la tele. Te le gustaba. Te le gustaba salir en la cámara, Jorge. En la cámara. En la cámara, claro. Yo coincido con la cámara. La descubrió ahora, le encantó. Sí, le encanta, obvio. Y sí, se tiene más... ¿Qué cosa? La adora. ¿Qué cosa? A la tele. Claro. La fama. Para mí es el gran adorador de la fama. Y así tiene más chica. Más allá de todo eso, ¿no? No le dio los números, ¿no? No te importa. Otro tema. El tipo es resultadista. Yo estoy hablando de lo que vi en fantasía. No le dio. Sí, no. Que eso es un tema que tenemos que discutir. ¿Por qué a Tinelli no están dando las cosas? Porque él no está jugando. Porque él está desde otro lado. Sí, está desde otro lado. No le vuelve ningún tipo de... Y bueno. Ah, no podés. Y bueno. Ah, no podés. El otro día estaba Andrea Rincón con todo al aire y no le jugaba. Y no le decía, sacate la batita, quedate como quedaste. No le jugaba, ¿eh? No le jugaba, Tinelli. Ayer fue floppy también. Tampoco. Fue puro tío. Pero digo, y Grecia linda también, Grecia, ¿eh? Sí. Bueno, bien, solo sí. Yo te hago la segunda igual, tampoco. O sea, vos tampoco, ¿eh? O sea, vos tiraste el tipo haciendo la segunda. O sea, que todo lo que vos decís es todo mentira. No todo, no. O sea, todo cuando te ríen, chico, es todo mentira. No, no, es verdadero. Acá no hay reidores. O sea, pero... Si yo me reiría, ju, ju, ju. Acá sí se ríen como reidor. No pará. O sea, que el único que dijo, che, mal no estaba en Grecia. Bueno, te tomo, Jorge. Al nuevo de repente, che, estuvo buena, ¿eh? Sí. O sea, compará con... No puede ir así con la mano en los bolsillos. Es decir, si no la vieron, macho, ¿qué carajo? Al nuevo de televisión, bien. De 29, ya está. Ya está. Es viernes, Jorge. Muy bien. Ya te lo haces demasiado. Yo lo haces. Tenemos una nota con Luis Ventura para presentar. Gracias que metimos nueve. ¿Qué es de la vida de Luis? Tenemos una nota con Luis Ventura. ¿Quién está saliendo? Tiene vida propia, boludo. Es un alguien. ¿Quién quiere ir, Mario? Es un alguien. ¿Quién quiere ir a buscar a la pañuelita? Pero a... Ah, bueno. Listo. Claro, viernes del Arche. Jorge, da por... ¡A la plena que siga! Venga, 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 vámonos rápido. Vámonos rápido, vámonos rápido. Acá que ya bastante hicimos, bastante bien lo fue. Y bastante bien lo fue. Y bastante bien lo fue. Pará esto. Vieron esto. Vieron esto. No, miran esto. Le pusimos el logo al Pelpa. Mirá. Ojo, eh. ¡Incruchos! Cariño la gana, eh. Acá hay un dinero, Bonfi. Le pasaron 10 lucas, ya. Ganó Mirta Lacoste de Monte Grande. 07, otro celular, TMI 050, te ganaste. El LCD y la Play Trek. ¡Qué bueno! Me mira Fernanda y hace así, viste, como los viejos son rodea de todo. Y el otro dice... Y me dice, no estoy grande todavía. No estoy, ahora estoy bien. Me siento mal y... Me siento mal, igual hasta las 8 seguimos. No, no, no. ¿Ahora terminamos? Tengo una nota con Lui Ventura. No te duele. No te duele. Hoy juega el Porverino. Ahora estás jugando. Vamos al Porver. El lunes vuelve Ventura pelado. ¿Sale creció un poquito? Chicos, la verdad, un mustazo. Un placer. Bueno. Hola, Fungu. Un placer. Y con toda la producción, la mejor producción de la televisión argentina. En este horario, en este canal. Lejos. Y los mejores técnicos también. Sí, señor. Y los vamos con un aplauso para todos nosotros. ¡Bravo! ¡Genio! ¡Bienvenido! Gracias. Diosos. ¡Hídanos! ¡Gos y años! ¡Adiós! ¡Gos y años! ¡Gos y años! ¡Suscríbete! Ven y siente tu alegría Y ven a un lado ese temor El color de tu sonrisa Bueno ¿Qué te puedo decir de lo que voy a hacer?